Tengo entendido que el señor Coscuyola no se presentó aquí a la corte de menores. No, no se presentó. Y en este caso es posible que se le congelen hasta las cuentas al señor Coscuyola para que tenga que responder. Usted escucha la bobada. ¿Cuánto tiempo hace que él no le pasa ningún dinero al niño? Cuando hay corte es que él pone mil pesitos, mil quinientos, así. ¿Usted se acuerda? Mi niño, aparte de todo, es un niño con necesidades especiales. ¿Burla de ti como persona, de mujer? Se burla de todo. No solamente a mí, a mí no me importa lo mío, del niño. Por lo menos pregunta por el niño, ¿cómo está el niño? Él cuando preguntaba por el niño, era a las cuatro o cinco de la mañana. ¿Qué padre llama a un niño a las cuatro o cinco de la mañana? ¿Cuánto hace que él no ve al niño? Él no ve al niño hace más de un año. Él mismo es uno de los que me amenaza a mí. ¿De qué tipo de amenaza? ¿Qué él quiere, que tú te quedes tranquila y no cobre el dinero de tu hijo? No sé. O me quiere ver muerta.